Apreciados directivos y docentes, queridas madres y queridos padres, estimadas compañeras y compañeros, estamos culminando un año más de estudios y otros culminando un ciclo dentro del proceso educativo. Hasta hoy las instituciones educativas siguen vacías, no hay alegría en sus pasillos, no hay bullicio en sus aulas. Así, en esta dura realidad estamos finalizando este periodo escolar. La educación en el Paraguay está pasando por un proceso de cambio, un cambio forzado por la pandemia y doloroso a raíz de todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Culminamos un año de resistencia, de tolerancia, de transformación no tenemos otra alternativa. Más que nunca, la sociedad necesita ser educada. Educada para prevenir, cuidarse, protegerse, investigar, descubrir y vencer las enfermedades que se presentan en una sociedad cada vez tecnológicamente más conectada y al mismo tiempo individualmente más aislada. Esta pandemia nos quitó la posibilidad de dar clases presenciales, de compartir el mismo espacio físico, de abrazarnos, reír, llorar, disfrutar del calor humano, de la compañía de los amigos y amigas, de abuelas y abuelos por temor a contagiarles. Tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad y no hay posibilidad de ser selectivos porque la pandemia era, es y sigue siendo un riesgo para todos. Los alumnos, los docentes y más aún los padres tuvimos que luchar contra la ignorancia de nuestras propias limitaciones físicas, tecnológicas y económicas. Todos nos hemos esforzado para superar los obstáculos de probar nuevas estrategias educativas que nos obligó a ser versátiles y abiertos al cambio. Culminamos este año lectivo con la esperanza de que el próximo sea mejor. Debemos pensar en tantos profesionales de la medicina, médicos y enfermeras que además de cuidar de los enfermos se han contagiado y algunos fallecieron cuidando a sus semejantes. El esfuerzo allí es gigantesco. Muchos de estos médicos son profesionales investigadores que alguna vez pasaron por la escuela y colegios. Estamos viendo que quienes se dedicaron al estudio son más necesarios que nunca. Son sus esfuerzos los que pueden salvarnos como humanidad y podrá darnos la posibilidad de salir del aislamiento social que estamos viviendo. Por eso estamos orgullosos de los directivos y docentes de la escuela 1518 Inmaculado Corazón de María que se esforzaron por darnos la posibilidad de seguir estudiando, con paciencia, con férrea disciplina digital y más aún, motivándonos a avanzar en esta nueva realidad. En este duro proceso compartimos alegrías y frustraciones. Todos aprendimos por el camino, porque como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias.